A pesar de toda la mierda, weón, dos veces se cayó la tocata, muchos recambios de bandas culiados, weón, nosotros recién ayer nos subimos porque este culiado gracias a la pilsa y el polo se recuperó, weón. Pero acá estamos con Chitumares, no tenemos pera, aquí los culiados, weón, este tema se llama Rotten Revolution, weón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!